En uso de la palabra el diputado Leopoldo Moró. No, recuerde, diputado, que hay... Es para una cuestión de privilegio, presidente. Tiene la palabra el diputado Moró. Digo porque a vida cuenta de que hoy hemos tenido muchas cuestiones de privilegio, supongo que esta será admitida. Mire, presidente, yo sé que de alguna manera es una coartada para responder lo que recién se ha dicho, pero me parece que no puede dejarse de señalar que el diputado Azef, contra quien planteo esta cuestión de privilegio, ha dicho que la libertad de cátedra en la Universidad Argentina es una pantalla para llevar adelante misiones de carácter ideologizante. Yo le quiero recordar al diputado Azef, en primer lugar, que la autonomía universitaria está consagrada no solamente por décadas de luchas en la Argentina, sino que además tiene categoría constitucional. En segundo lugar, la libertad de cátedra es precisamente, presidente, para que haya pluralismo en la universidad, para que no haya una sola voz. La libertad de cátedra se consagró fundamentalmente para enfrentar aquella universidad vinculada a concepciones religiosas, a concepciones del unicato. La Universidad Argentina luchó mucho por la libertad de cátedra, para que hubiera distintas expresiones plurales. Yo no quiero pensar que va a ser acompañada esta iniciativa por diputados del bloque de Cambiemos, que han tenido una tradición en la defensa de la lucha de la universidad argentina para lograr su autonomía, su libertad de cátedra, para consagrar principios del reformismo. No podemos acompañar cualquier cosa porque estamos en el oficialismo o en la oposición, porque es un enorme retroceso en relación a todo lo que se ha brindado en la Argentina para que la educación pública en el ámbito universitario tenga precisamente la oportunidad de expresar todo el pluralismo ideológico sin ponerle una mordaza a los profesores de la universidad, consagrando la libertad de cátedra para que ésta efectivamente le permita a los estudiantes en la Argentina desarrollar su capacidad crítica, Presidente. Esto que acabo de escuchar solamente lo escuché de la boca de Videla, Presidente. Gracias. Gracias, Diputado Moró. Será girada la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.